Queridos hermanos de vida de santos, gracias por estar aquí. Los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de las notificaciones. También les voy a dejar en el comentario de este vídeo una poderosa oración por la protección, bendición y salud de nuestros hijos. Biografía de Santa Eufrasia, santo de hoy 13 de marzo. Hija de un pariente del emperador Teodosio I al morir su padre. Eufrasia se crió bajo la protección del emperador y al cumplir los cinco años de edad, éste la comprometió en matrimonio con el hijo de un rico senador. La madre de Eufrasia comenzó a ser solicitada en matrimonio con tanta asiduidad que decidió partir a Egipto y refugiarse en un convento. Eufrasia de siete años se sintió atraída fuertemente hacia la vida religiosa y rogó a las monjas que le permitieran permanecer con ellas. Tomando los hábitos como novicia a la edad de ocho años, pronto su madre falleció y la santa permaneció en la soledad del convento, creciendo en gracia y hermosura. Cuando la muchacha cumplió los doce, el emperador Arcadio recordó la promesa que había hecho a su sucesor de Teodosio I y envió un mensaje al convento de Egipto rogando a Eufrasia que regresara a casarse con el senador a quien había prometido. La santa se negó a abandonar el convento y escribió una carta al emperador suplicando que la dejaran libertad, que vendiese todos los bienes heredados de sus padres para que sean distribuidos entre los pobres, así como dejar libres a todos los esclavos de su casa. El emperador accedió a los deseos de Eufrasia quien prosiguió su vida habitual en el convento. Sin embargo la santa comenzó a sufrir tentaciones para lo cual la abadesa le confió duras y humillantes tareas para distraer su atención. Ya en su lecho de muerte tanto Julia su compañera de celda y la abadesa le imploraron a la santa que le obtuviera la gracia de estar con ella en el cielo. Tres días después de la muerte de Eufrasia, Julia falleció y poco tiempo después lo hizo la abadesa. Oración a Santa Eufrasia Jesús buen pastor, tú que nos diste a Santa María Eufrasia, mujer de un amor ardiente por la salvación de las almas, concédenos las gracias que por medio de ella te pedimos. Y ayúdanos a vivir el amor hecho misericordia para con cada uno de nuestros hermanos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa Eufrasia, ruega por nosotros. Santa Eufrasia, ruega por nosotros. Santa Eufrasia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de las notificaciones. Recuerden que Dios los bendice hoy, mañana y siempre. Amén.